Las comunidades del corredor seco del país en este verano nuevamente se enfrentarán a la problemática de la falta de agua, lo que podría poner en riesgo la salud alimentaria, dijo Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense. El corredor seco es una realidad climática que de alguna manera tiene que ver con el cambio climático, pero que de alguna forma también están un poco separados, pero incide el cambio climático, por lo menos lo expande. De tal manera que esta es una situación que en Nicaragua se presenta a no menos de 15 municipios, comenzando por la región de Madrid, Somoto, Toca, León, Toca un poquito, Chinandega, Toca, Estelí, Toca el departamento de Matagalpa, e incluso algo de Managua en términos de la zona más norte. Esta es una problemática seria en tanto afecta la productividad de los pequeños campesinos en cuanto a su seguridad alimentaria, afecta el agua como derecho, como recurso básico, fundamental para la vida, pero ¿por qué no? Y un elemento muy importante en estos tiempos, afecta los ecosistemas y la vida animal. En este sentido, desde el movimiento comunal nicaragüense, nos preocupa, pero también nos ocupa desde el punto de vista de acciones que podamos estar desarrollando, que podamos estar implementando en esta región de Nicaragua, que se ve seriamente afectada. Más los temas o situaciones que pasan a nivel nacional, como huracanes, vendavales, lluvias, sequía en general, pero este corredor seco, por naturaleza, entre comillas, está dotado de una sequía tremenda o severa. Picado agrega que ante dichas circunstancias se deben de aplicar algunas acciones, como redoblar programas sociales que fomenten el acceso al agua. Pero el agua en estos municipios es un recurso, un elemento clave. En algunos municipios, por ejemplo, el agua se ha ido, los pozos se están secando. El invierno es un poquito bondadoso, pero ya estamos a las puertas del verano y por eso es importante el hecho de que los campesinos, las comunidades, capitalicen o potencien la poca agua que tengan y hagan sus reservorios, acumulen un poco de agua, tanto para la toma como para la pequeña cosecha. Noticias 12, Darlen Tellez.